Las palabras como los pensamientos son energías que tienen mucha fuerza. Comencemos a reprogramar nuestra terminología cerebral. Reprogramarnos significa, cambiar la intención de nuestras acciones, obras y pensamientos. Verán y sentirán, cómo la intención del pensamiento y la palabra transformará el verdadero sentir de la fuerza emitida, lo negativo desaparece y sale en la fuerza interior. Cuando el cerebro manda una orden exacta, la mente no se prepara para afrontar el pensamiento o la palabra pronunciada, sino que se confrontará con lo que exactamente entendió y al comprenderlo, se comportará de acuerdo a la intención de esa fuerza. Tratemos a partir de hoy de usar el pensamiento y palabra de acuerdo a nuestro trabajo y elevación espiritual. Cambia tus expresiones negativas del día a día, por positivas, por ejemplo, es un problema igual es un desafío. No lo conseguiré nunca igual trataré de conseguirlo. No puedo igual me atreveré. Es imposible igual puede ser posible. Nunca lo haré igual lo intentaré. No creo igual abriré milesmente. No entiendo igual trataré de comprender. Soy inútil igual soy capaz. Si tuviera más apoyo igual buscaré ayuda. Si tuviera más dinero igual trabajaré para conseguirlo. No se puede hacer igual otros lo lograron, ¿por qué yo no? No hay manera igual buscaré la forma. Todo me sale mal igual lo intentaré otra vez. No podré hacerlo igual voy a tratar. Va a ser un día pésimo igual pensaré en positivo. Esperaré lo peor igual esperaré lo mejor. Otros pueden, yo no igual. Otros pueden, ¿por qué yo no? Jamás ganaré el premio igual. Al cigano, bienvenido.